hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a multimedia un canal dedicado a diferentes temas en los que pueda ayudar si desean suscribirse le daremos en el botón de suscribirse y activar todas de esta forma verificaremos que en el apartado de notificaciones nos lleguen nuestros vídeos también los invito a suscribirse a solución en dos minutos dándole en el botón de suscribirse y activar todas en este canal encontrarán información relacionado al desempeño con ayuda de la ventana de comandos y el regedit el día de hoy veremos cómo instalar lo que es el programa de facturación e inventario para impresoras post dicho esto empecemos bueno amigos para instalar lo que es este programa primero que nada instalaremos sam nos dirigiremos a la página principal y le tardaremos en descargar una vez aquí en la descripción del vídeo les dejaré lo que es sam para windows de 64 bits y 32 bits como también les dejaré la página oficial para que puedan descargarlo de directamente de la página el archivo pesa 155 megabytes una vez descargado el archivo en mi caso lo pondré en el escritorio y también descargaremos lo que es el software de la tienda más el archivo sql donde se encuentra la base de datos nos dirigiremos a security windroid la primera página y buscaremos el vídeo correspondiente a la tienda sistema de facturación e inventario sistema post y una vez aquí procedemos a descargar lo que es el archivo y también lo pasaremos al escritorio bueno procederemos a instalar lo que es sam le daremos clic derecho y ejecutar como administrador en la descripción de este vídeo les dejo como saber si su sistema es de 32 o 64 bits como también les enseñaré como descomprimir archivos en zip y en rar en caso de pedirnos la contraseña ingresaremos la contraseña para poder ejecutarlo como administrador y una vez ejecutado podemos notar que tenemos un problema de control de cuentas de usuario por lo cual es necesario ingresar a msconfig en este apartado nos dirigiremos a herramientas cambiar configuración de uac y le daremos en iniciar una vez aquí reduciremos un poco lo que es la seguridad daremos en aceptar daremos aceptar y daremos en ok daremos en next 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 desmarcaremos lo que es esta 100 art Kempen checkbox y next ... ó una vez instalado le daremos en permitir acceso redes públicas y privadas dejaremos marcado lo que es este checkbox y daremos en finish y procedemos a abrir lo que es SAM, en este caso no me quiere abrir esperaremos a que se abra más adelante mientras tanto vamos a descomprimir lo que es este archivo daremos en extraer carpetas comprimidas y seleccionaremos escritorio y daremos a aceptar daremos en extraer y esperaremos a que se extraigan todos los archivos bueno al parecer ya abrió lo que es el programa activaremos lo que es mysql y también apache daremos en start como pueden ver se encuentra en verde daremos permitir acceso redes públicas como domésticas y en este apartado escribiremos lo que es nuestra contraseña de administrador en caso de tener una contraseña verificaremos lo que es verificaremos lo que es abriremos SAM y activaremos lo que es apache daremos en start no olvidemos activarlo ya que es muy importante daremos clic derecho y show hidden una vez aquí daremos en admin en el apartado de mysql y abriremos con nuestro navegador preferido en mi caso con google chrome una vez aquí abriremos lo que es la base de datos SQL para ello nos dirigiremos a importar y aquí seleccionaremos lo que es el archivo SQL daremos abrir nos dirigiremos hacia abajo y daremos continuar una vez agregado lo que son las tablas B de control de ventas es el lugar donde se encuentra toda la información de nuestro programa en este apartado se irán registrando los datos correspondientes a la tienda procederemos a abrir lo que es el programa SHOP y aquí pondremos la contraseña y daremos en ejecutar de todas formas debe crear el administrador del sistema daremos en aceptar en este apartado daremos en cancelar y en este apartado daremos en nuevo y aquí pondremos el nombre de la persona que va a administrar lo que es el programa pondremos el nombre dirección teléfono email cédula login el password y el estado como también el acceso daremos en guardar y daremos a aceptar daremos a aceptar antes de ingresar un producto debe primero registrar una categoría menú productos categorías antes de realizar la primera venta debe ingresar los datos de su negocio para las boletas daremos a aceptar daremos a aceptar y volvemos a abrir el programa pondremos el usuario que configuramos y la contraseña y daremos en ingresar de esta forma podremos ingresar al programa y bueno amigos aquí en este apartado en este apartado registraríamos lo que son los productos como pueden ver al momento de dar guardar no me permite guardar porque primero era necesario ingresar una categoría en este apartado escribiremos grano en descripción pondremos arroz frijol y todo tipo de grano alberca daremos en guardar daríamos a aceptar daríamos a aceptar daríamos a aceptar y escribiremos otra categoría lácteos en esta categoría pues irá la leche el yogur y daremos en guardar daremos a aceptar y bueno en este apartado de productos ya podremos notar lo que son las categorías para poder ir ingresando lo que son los productos pondremos el nombre frijol descripción frijol pesado unidad unidad kilogramos precio de venta le pondremos 4000 precio de compra 2500 en stock le vamos a poner 10 en bodega 30 y seleccionamos grano y le daremos en guardar vamos a registrar otro producto pondremos el nombre del producto avena descripción de este producto pondremos litro precio de venta 3000 y precio de compra 2000 en stock le vamos a poner 12 en bodega 20 y pondremos lácteos y le daremos en guardar daremos a aceptar y de esta forma podremos ingresar los productos correspondientes a cada categoría es importante poner lo que es en herramientas datos para boleta en nombre pondremos lo que es el nombre del comerciante en domicilio pondremos nuestro barrio o dirección y nuestra actividad daremos en guardar aceptar y de esta forma en cada factura se guardará esta información como pueden ver está actualizado lo que es la fecha de hoy 10 de octubre del 2020 daremos en iniciar para poder registrar una compra antes de buscar un producto seleccionaremos lo que es un producto también podemos buscarlo por este apartado aquí en cantidad pondremos 2 le daremos en añadir para registrar lo que es este producto y para buscar otro producto también lo podemos seleccionar con doble clic en cantidad le daremos 3 le daremos en añadir seleccionaremos en calcular y como pueden ver nos da el vuelto que serían 33 mil pesos y automáticamente genera lo que es la factura como pueden ver dice que fue atendido por Nuri con un descuento del 0% un total un efectivo y un vuelto como pueden ver el root el comerciante y también como pueden ver en el título dice aire libre y como también encontrarán más detalles de la de la factura estas facturas las encontraremos en informes ventas por fechas de esta manera podremos saber lo que hemos vendido como también sabremos lo que son nuestras ganancias en ventas de productos por fechas digo en digo en total recaudación con detalles de producto vamos a este día en el cual he hecho la compra y como pueden ver nos brinda total ventas y total ganancia promedio de ventas y mucha más información total recaudación total recaudación por categoría también posee esta opción daremos en aceptar como pueden ver también nos brinda lo que son las ganancias total compras total ventas historial de modificación de stock de productos bueno este apartado no tiene información daremos en herramientas en herramientas de venta podremos notar que en este apartado se guarda nuestras facturas simplemente le daremos en imprimir para poder ver e imprimir la información la información se guarda en nuestra base de datos MySQL precisamente en el disco local C SAM como también se encuentra MySQL nos dirigiremos a data y como pueden ver en este apartado se encuentra toda nuestra información por lo cual es conveniente guardar esta información en un disco que tenga una considerable capacidad de almacenamiento en este apartado pues si deseamos podemos seguir añadiendo más productos bueno amigos eso ha sido todo espero que esta información haya sido de ayuda no olviden darle me gusta a este video suscribirse al canal y compartir hasta la próxima hasta la próxima nos vemos nos vemos nos vemos